Voy a seguir tomando hasta que me emborrache No importa si el guayabo aumenta mi dolor Solo ella es la culpable de lo que estoy sufriendo Pero tarde o temprano olvidaré su amor Pero tarde o temprano olvidaré su amor Sírvame copas llenas por favor cantinero Y póngame canciones de despecho y dolor Hoy siento que mi vida no es la que yo quiero Por culpa de esa infame sufre mi corazón Por culpa de esa infame sufre mi corazón Y seguiré tomando para calmar mi pena Esta traga maluca la tengo que olvidar Jugaba con mi vida y esto le digo a ella Ha sido lo peor que yo me pude encontrar Ha sido lo peor que yo me pude encontrar Hoy tengo mi destino tomando por despecho Por un resentimiento desprecio y de rencor Para calmar mi pena yo tomo y me emborracho Aquí su desengaño lo calmo con licor Sírvame copas llenas por favor Sírvame copas llenas por favor cantinero Y póngame canciones de despecho y dolor Hoy siento que mi vida no es la que yo quiero Por culpa de esa infame sufre mi corazón Por culpa de esa infame sufre mi corazón Y seguiré tomando para calmar mi pena Esta traga maluca la tengo que olvidar Jugaba con mi vida y esto le digo a ella Ha sido lo peor que yo me pude encontrar Ha sido lo peor que yo me pude encontrar